¿Ha visto, diputado, ha visto visos de ruptura en esta etapa de recorridos nacionales desde su perspectiva personal particular? ¿Ha identificado riesgo de exisión dentro de la cuarta reformación? Brincos, diera la oposición, porque aquí, así fuera, hasta los veo flotándose las manos en lo oscurito, que casi todo lo hacen en lo oscurito a los opositores. Brincos, dieran, nada de eso. Nosotros hemos seguido las declaraciones de todos ellos. Hay señalamientos, como en cualquier proceso interno, pero también hay reglas muy claras y hay una identificación plena con la cuarta transformación. Así es que yo creo que este proceso inició con mucha unidad, va a terminar con unidad. Y además, pues a mí no se me olvida que el señor presidente de la República, nuestro principal líder, guía de la cuarta transformación, dijo, yo me voy a meter no para andar incidiendo el resultado, sino para garantizar la unidad. Y creo que el presidente lo está haciendo muy bien y nosotros por eso creemos que va a ser un resultado muy exitoso y garantiza que la segunda etapa de la cuarta transformación continuará en el 2024.